Los cubanos siempre han sido una gran familia Es por eso que la llaman la perla de las antillas Aunque de esos tiempos buenos yo resuelto con amor Se me han ido de las manos por el aroma de la flor Sus mujeres son tan lindas, tus playas viejas y calenticas Te llevo en mi corazón como el vino, tabaco y ron Añoro mi Cuba, añoro mi tierra Añoro mi Cuba como mi tierra ninguna Añoro mi Cuba, añoro mi tierra Añoro mi Cuba como mi tierra ninguna Música